Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, saludo con gusto a quienes hoy nos acompañan de manera virtual y presencial y a los congresistas juveniles que hoy nos acompañan. Mi participación tiene como propósito exponerles el contenido de la iniciativa que hoy presentamos como equipo de bancada de Morena. Por un largo tiempo, la Comisión de Movilidad permaneció con una actividad limitada, ajena a las deficiencias de coordinación, armonización y en general a las necesidades sociales. Sin embargo, durante esta 17ª legislatura hemos ido trabajando tema por tema, paso a paso, para generar una legislación competente y a la altura de nuestras necesidades. Siguiendo este orden de ideas, la bancada de Morena presenta una iniciativa que continúa puliendo el marco normativo jurídico que permita al organismo público responsable de la planeación, diseño, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal, para este caso, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, a través de su director general, otorgar licencia y permiso de conducir en su versión física o digital, para el uso particular y para el servicio público o privado, de transporte en el Estado, los procedimientos que deberán observarse para el otorgamiento de licencias y permisos de conducir, que consta de las etapas de tramitación, expedición, administración de datos y supervisión del cumplimiento. De igual manera, se integra al contenido de la ley la coadyuvancia que tendrá el Instituto con la Secretaría de Salud para integrar la información que genere de aquellas personas que voluntariamente acepten ser donadores de órganos, células y tejidos para el trasplante al registro de donadores de Quintana Roo, conforme a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Se propone mejorar, fortalecer y vigilar la capacidad técnica y operativa relativa a realizar los exámenes teóricos y prácticos de manejo, con el fin de que puedan emitir una constancia a las personas solicitantes de la licencia o permiso de conducir, a través de la cual podrán acreditar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para conducir un vehículo automotor. Además, esta iniciativa propone eliminar las contradicciones existentes entre leyes, generando un marco legal, más robusto, más justo y más transparente. Como presidente de la Comisión de Movilidad, es mi compromiso seguir trabajando en equipo, porque juntos construimos una mejor movilidad en el Estado. Es cuanto.